Y finalmente ha llegado, el último video de The Return To Freddy's en este año, y cerrando lo que inicie en octubre, y hablo de, unas curiosidades, de Ellis, así que bueno, empecemos. Ellis fue creado por Scruby, que fue el creador de Fazbear Return y de DC a Shift at Austin's, y este juego fue lanzado en el 27 de julio del 2021. Varios fanáticos pensaron que este juego iba a ocurrir en un hospital por la vestimenta de Ellie, pero resulta que ocurría en un restaurante. Originalmente Ellis iba a lanzarse en el 2018, pero se terminó retrasando por más de 3 años. Por un tiempo el juego fue eliminado de Game Jolt, ya que a Scruby no le convencía tanto como quedó el juego, pero después regresó a Game Jolt. En este juego aparecen Joy y Austin, los cuales ahora tienen un diseño diferente. Originalmente la oficina iba a hacer algo diferente a la final. En los extras se puede ver como se modelan las cámaras y la oficina, y esto está sacado de FNAF 4. Otro de los personajes que volvieron fue Hallie, la cual viene de DC a Shift at Austin's. Uno de los personajes es Hattman, o el Hombre Azul, el cual se trata del principal antagonista de Fazbear Return y de DC a Shift at Austin's, y aquí se explica que después de matar a una niña que es Emma, él se suicida ya que la policía estaba a punto de atraparlo. Al fin. Después de todos estos meses, después de tantos atrasos, al fin se acabó esta etapa del canal, ahora lo único que me falta son los vídeos que me faltan, seré honesto, me entretuve mucho realizando estos vídeos, y me sorprendió que todos estos juegos estuvieran relacionados, que los creadores fueran amigos desde un inicio, y ver como todo eso terminó tristemente. Y ya sé que hace poco Krilla Studios, la propia empresa de Tyler, anunció los siguientes juegos de la fase, y también de que alguien va a hacer los remates oficiales de The Return of Redis, y que varios juegos se van a lanzar. Y no, este no es el especial de navidad, y duro mucho que lo suba, pero intentaré terminar el siguiente vídeo para mañana, y lo vuelvo a decir, que lo intentaré. Y bueno, chao, que tengo sueño y solo voy a recostarme, espero que mañana nos veamos de nuevo, y bueno, adiós, y hasta la próxima. ¡Gracias!